Mi esfuerzo y mi alma Guajara Más recursos para la salud Para la salud, sale algo más Son 74 básicas, 90 contiguas Que no se queden en sus casas Salgan a votar todos Inviten a La labor ya se hizo Y hoy esperamos resultados en la noche Los preliminares Y pues Ganará el mejor Y que el destino de nuestro país Sea para bien De todos Salud 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 ¡Gracias!